Una cosa que me voy con el alma llena también, porque veo que el sentido de pertenencia, uno a veces en su vida cotidiana, y esto lo digo muy personalmente, cuando he tenido la oportunidad de viajar a otros países, uno ve como la gente se aferra, que se sobe a Estados Unidos y tienen la bandera en todos lados. Y nosotros la bandera la colgamos en las fechas patrias, y si la tenemos, a veces ni tenemos bandera en casa. Entonces, eso de pertenencia, ese sentido de amor hacia el lugar, a nuestra tierra, a cada una de estas cosas que para algunos pueden ser mitos, para otros pueden ser realidades, o de acuerdo a la creencia. Y yo digo, qué bueno, me voy, pero satisfecho de saber que hay gente que todavía, esto de conocer de nuestra historia, de lo que nos toca, qué rico, qué material impresionante que hay aquí en Capil. Hay una máxima que dice que los pueblos que olvidan su pasado, su cultura, están destinados al olvido. Y esto es así. Gracias a Dios, hay mucha gente que todavía... Claro, porque mucha gente de Capilla que está viviendo hoy aquí, o muchos de los que vienen, no son nacidos aquí. Y eso también es como muy fuerte, ¿no? Claro, es fuerte. Sí, yo tengo toda una historia, si querés, pero bueno, el tiempo es sumamente tirano en los medios, eso lo sabemos los dos. Pero bueno, yo creo que nos va a faltar oportunidad, si Dios quiere, en que nos volvamos otra vez a encontrar y poder estar un poquito más desarrollando estos temas. Pero hay algo principal, y le vamos a dar, le vamos a hacer caso a Griselda, que me hace señas porque hay un triángulo menor de fuerzas, que es el triángulo de Terrera, que él lo estudia, lo explica y lo va a conocer, que este triángulo, que se forma con Cerro Colorado, se resuela, aquí no más cerquita, de Cruz del Eje, está ahí no más cerquita, y Cerro Colorado se resuela y... Ah, el otro vértice me lo olvidé. Bueno, ahí cerca de San Agustines. ¿No? Bueno, eso forma un triángulo de fuerza donde supuestamente la metafísica, la espiritualidad de los pueblos dice que va a salir el hombre nuevo, el hombre superior, el hombre mutado, pero mentalmente. ¿No? Este partura de conciencia que tanto se está hablando, ¿no? Exactamente. Despartar. Exactamente. El Calaguala, es el cerro que me olvidé. Entonces estamos, Cerro Colorado, Cerresuela y el Calaguala. Bueno, si uno tira la línea, dentro de ese triángulo menor de fuerza va a salir el... La metafísica nuestra, dice, la espiritualidad de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, dice que va a salir un hombre superior, un hombre que no... cuando ya el materialismo esté caduco, bueno, va a tener que salir una fuerza nueva. Y eso es lo que, si se quiere, estamos todos esperando, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Bueno, me quedaría ahora hablando de verdad. Rubén, muchísimas gracias, de corazón gracias. Gracias, gracias a esta radio FM del Sol, que bueno, por internet se puede escuchar. Sí, sí. A ver, ¿por cómo? www.frecuenciadelsol.com.ar Bueno, así que para ponerse en contacto con Rubén Lazo, con Z, ¿no? Con Z, sí, sí. Así que con Rubén Lazo, pero bueno, mayor información porque de verdad nos vamos... Yo estoy, y no puedo creer, Griselda está preocupada y ocupándose de cada una de las entrevistas. Y yo digo, realmente el material, ya con lo que hemos hecho hasta hoy, yo ya me voy para, no sé, tengo para recorrer el resto de mi vida porque he conocido personas maravillosas y la verdad que muy agradecida. No, nosotros, volvemos a decir, los agradecidos somos nosotros, bueno, por haberse molestado hasta aquí y por haber, si se quiere poder disfrutar de lugares, creo que sí. Pero los preocupados somos nosotros porque acabamos de hablar con el Intendente y el Intendente nos dijo que todos los que vienen acá se terminan quedando a vivir acá. Así que estamos viendo qué hacemos nosotros. Si no venimos a vivir acá o nos quedamos en Río Cuarto. Y bueno, eso está dentro de cada uno, ¿no? Yo hacía 25 años atrás que visitaba Capilla y bueno, y hace 10 que dije, bueno, chau, quemo todas las naves, naves importantes he quemado para estar aquí. Bueno, esa es otra cosa que también nos sorprende cuando llega al turista que viene a Capilla porque es impresionante la cantidad de personas de diferentes partes del mundo. Sí, sí, sí. Acá, mirá, acá podés encontrar lo que se te ocurra. Qué bueno. Lo que se te ocurra. Están los que deliran, los que son, o son todos videntes, o, viste... Bueno, pero también está toda la otra parte. Pero está toda la otra parte. Es muy valioso, por supuesto. Exacto. Eso es lo que hemos tratado nosotros en este viaje de rescatar y que, bueno, Grisela también nos ha hecho de filtro para que, bueno, podamos en estos poquitos días que estamos aquí tratar de llevarnos la mayor cantidad de notas. Así que gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes por estar.